Jornada 29 casi perfecta para los equipos españoles Vamos a empezar a analizar cada partido Así que siéntate, disfruta, coge palomitas, patatas, cerveza, lo que tú quieras Porque nada, empezamos, arrancamos Partido de Maccabi-Basconia Derrota del Basconia por 93-79 en campo del Maccabi En un partido que la verdad que fue bastante... ¿Cómo decirlo? Físico Un equipo Maccabi que es muy complicado y más en su casa Un equipo que tuvo una inspiración de Will Balduil Que ya veremos sus números Pero que fue un partido donde ya desde el primer cuarto Los macabeos se pusieron por delante con ventajas de 10 y de 12 puntos Pero una rápida reacción en el segundo cuarto del Basconia Pudo remontar esa ventaja Gracias a un Malik Kochar y un Darius Thompson rayando lo perfecto Pero que el Maccabi en su casa y cuando se siente cómodo es muy, muy, muy peligroso Entonces, fue un partido donde tuvieron opciones Hubo momentos de un poco de bajón del Basconia como estábamos comentando Pero tuvieron una reacción y estuvieron siempre ahí luchando Un mal cuarto, un mal tercer cuarto Cuando las ventajas de Maccabi eran de 6-8 puntos Unas malas decisiones en las jugadas provocaron eso Bueno, estábamos viendo un tapón de Thompson espectacular Mira, mira, mira La temporada de este señor es... Yo qué sé Es que se me... Yo creo que el año que viene no está en Basconia Vale Y bueno, estábamos viendo aquí, bueno, en el segundo cuarto Las ventajas ya, aquí ya eran Madre mía Yo os nivo la madre que lo trajo la Virgen Dios mío Vale, perdonad, eh Es que no me acordaba de las jugadas Y estoy aquí, pues, viendo, ¿no? Buen partido de... También de Holmes Estamos viendo lo que estábamos comentando, ¿no? Que el partido era 49-49 Eran partidos donde sacaban ventaja 52-60 Y aquí empezó un poco Basconia a tomar unas decisiones Para intentar cerrar el partido Que no eran del todo las correctas Y, bueno, Lorenzo Branco acaba con 17 puntos Pero con unos porcentajes un poquito por debajo de lo normal Pero estábamos viendo aquí, pues, Wey Waldin muy cómodo Con 31 de valoración, como estamos diciendo Aquí estamos viendo un tapón de costelo muy bueno Pero, veis, ya estamos viendo como Aquí Maccabi ya había remontado a 63 empatando Y aquí era ya un toma y togo Pudieron poder cerrar el partido con un par de jugadas Basconia No lo supieron cerrar Y Wey Waldin se puso en modo jugón Y en modo disfrutón, ¿no? Por decirlo así, muy cómodo Y, bueno, ya estamos viendo que las ventajas eran ya Por encima de los 13 puntos De los Maccabeos Muy buen cuarto de Colson Que metió 9 puntos de los 11 Y estamos viendo que aquí, pues, bueno Ya diferencias insalvables Ya un poquito los brazos bajados del Basconia, ¿no? Al final, pues, el 93-79 Que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, poco Vamos a hablar de las estadísticas, ¿no? Pues, aparte de los puntos 93-79 En rebotes lo acaban ganando Por una diferencia abrumal de 47-30 Asistencias Sí que, bueno, Maccabi da muy pocas asistencias Es un equipo muy individualista Es un equipo que ataca mucho el uno contra uno Con dos asistencias por parte de Maccabi 19 por Basconia Pero, yo no sé si estáis viendo los porcentajes Y aquí viene uno de los handicaps, ¿no? Que tuvo el partido, ¿no? 5 de 32 con un 15,6% en tiros de 3, ¿no? Es muy difícil en una pista como la de Maccabi Si no acabas metiendo, pues, estar en partido, ¿no? En tiros de 2 estuvieron muy bien Con un 63%, casi un 64%, podemos decir 18-21 en tiros libres, ¿no? Por parte, claro, es que son 5 triples más Son 15 puntos Y ahí está la diferencia Si os dais cuenta 17 tiros libres por 18 23 por 23 La diferencia son esos 10 puntos Esa diferencia en triples, ¿no? Los mejores, los más destacados del partido Pues estamos viendo, pues, Cochard Con 18 puntos y 22 de valoración Con 18 puntos y 9 rebotes Thompson acaba con 7 asistencias Y también con 17 puntos Holmes acaba con 4 robos Pero también muy bien atacando Y, claro, por el otro lado Estamos viendo, pues, Welbal-Wilm cuarto ¿Qué es lo del cuarto? ¿Vale? Son 24 puntos y 8 asistencias Con 31 de valoración Hizo un muy buen partido Secundado con los 17 de Lorenzo Brown, ¿no? Era un buen partido para el Basconia Para estar ahí luchando por el top 8 Luego veremos al final del vídeo La clasificación Y ya veremos Quedan aún 5 partidos, si no me equivoco Y la cosa aún está por todo por decidir O sea, era una derrota previsible En un campo de Maccabi Que siempre es muy complicado Lo más bueno es Que no perdieron a la Barrage con ellos Porque en la ida, si no me equivoco Ganaron de 24 Y entonces Bueno, tienen El Barrage ganado con Maccabi En caso de empate, ¿no? Y vamos a hablar ahora Del partido de Para mí el partidazo de la jornada Es el Bueno, el Valencia-Vasquez-Fenerbahce, ¿no? Un partido en casa del Valencia Que era muy importante Para seguir teniendo las oportunidades de ganar Era un partido que necesitaba Valencia Para no descolgarse con las derrotas De Zalgiris y Efes Y era un partido contra un Fenerbahce Que ya había ganado a Barcelona en casa Y era un partido muy importante, ¿no? Y La verdad que fue un partido espectacular Supongo que ya lo sabéis Porque esto fue el jueves El Valencia gana 82-80 Con un palmeo en el último segundo De James Webb tercero Que lo vamos a ver seguro O sea, fue un partido muy duro Un partido muy físico Un partido que ya estábamos diciendo En las dos últimas jornadas Que el Valencia estaba jugando muy bien Y que los resultados no lo estaban acompañando Pero estaban haciendo Dos cuartos muy buenos Y siempre el último intentando remontar El problema lo tenían siempre en el tercero Pero estábamos viendo Bueno, aquí estamos viendo un tapón Pero estábamos viendo como Como el Valencia y su juego La verdad que era Mucho mejor de lo que el resultado Mostraba, ¿no? Habían perdido contra Armani Y contra Olimpiakos Las dos últimas jornadas Primero contra Olimpiakos Y contra Armani Pero siempre estábamos diciendo Que por poco no ganan ¿No? Entonces aquí Seguían con ese ritmo Lo bueno es que lo mantuvieron También en el tercer cuarto Y fue un partido De tú a tú Un partido muy interesante Un partido muy duro Un partido donde Duby Estuvo muy bien Luego veremos Fue el máximo anotador El máximo valorado Harper estuvo anotando Y penetrando muy bien Siendo Con un cuchillo Y por parte de los turcos Bueno aquí estamos viendo Torsey que va empezando A recuperar sensaciones Woodrow acabó con 23 puntos Si no me equivoco Con un triple Que ya veremos Un poco mandarina Estamos viendo Fue un partido Donde también Tuvieron problemas de falta Los valencianos Porque le faltaba Jimmy Alexander Y la posición de pivots También con las faltas rápidas De Yaciel Riviero También tuvieron tres muy rápidas De Víctor Clave La cosa estaba ahí ¿No? Estamos viendo aquí Pues ya por el tercer cuarto Pero ya estamos viendo Que diferencias pequeñas Estamos viendo como Hermanson vuelve Y mete puntos muy importantes ¿No? Perdón Estamos viendo aquí Cinco puntos casi consecutivos De Hermanson Que la verdad Que creo que va a ser Un fichaje para final de temporada Muy importante Para darle seguridad Y aquí estamos viendo El triple que estamos hablando ¿No? Aquí estamos hablando Que la defensa es muy buena De Víctor Clave Estamos hablando De un triple a tabla frontal De 8 metros ¿Vosotros qué decís? Fueron de 8 metros Entonces aquí la cosa está ahí ¿No? O sea Está defendido Tiene un suerte Pero bueno Hay que tirarla ¿No? Y empataba esto A falta de 15 De 11 segundos Una penetración de Harber Que por muy poquito Y James West Ataca muy bien El rebote ofensivo Si nos damos cuenta Ahora vemos a la repetición Que va primero con la derecha Y acaba tocando Con las yemas de los dedos De la izquierda O sea Es casi 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 Imposible Tira la mano ahí La toca con las dedos Pero con las yemas de los dedos Y acaba entrando Como podía haber salido Y la verdad Que con esto Bueno Dejaron 4 o 5 décimas Si no me equivoco Y fue Bueno Un canastón La fonteta Locura máxima Normal Y un partido Muy importante Para las aspiraciones Para estar en top 8 Creo que se quedará Una victoria De estar dentro del top 8 A falta de 5 partidos Creo que Valencia Va a ser un hueso Muy duro De roer En estas últimas jornadas De la Euroliga Creo que va a marcar Valencia Entrar o no entrar Pequeños detalles Y partidos como hoy Creo que Que pueden estar bastante Orgullosos Y bastante confiados O esperanzados De poder entrar En el top 8 Estadísticas Bueno Vamos a hablar De las estadísticas Bueno 82-80 Rebotes Lo acaban ganando Asistencia Pues 14-15 No fue un partido Muy así así Pero estamos viendo Que bueno En tiros libres Bastante parejos 13 tiros libres Por los valencianos 9 por los turcos En tiros de 2 19-29 18-40 Un 45% Aquí en tiros de 2 Suena un poquito a fallones Pero en triples Muy bien Con 11-23 Y un 47 Casi un 48% Y 11-32 Con un 34% Fenerbahçe Aquí bueno Estadísticamente hablando Pues la verdad Que no se nota mucho Pero bueno Fue un partido Muy igualado Como se está viendo Y nada La diferencia Pues 4 puntos más En tiros libres Y un tiro De más O sea Ahí estuvo Esos 4 tiros libres más Que pudieron anotar Y jugadores más destacados Más destacados Del partido Por parte De Valencia Estamos hablando De 18 puntos Y 21 de valoración De Dublevich Con 7 rebotes Chris Jones Acaba con 4 puntos Y 4 robos De James Webb Tercero Que es el héroe Con ese Palmeo A 4 décimas Por la parte De Turcos Pues 23 puntos Y 23 de valoración De Dublevich Con 2 robos Calates Acaba con 5 asistencias Como máximo asistente Y Hayes Davis Con 6 rebotes Un partido muy importante Como ya hemos dicho Para no Salir de la carrera Por entrar en ese top 8 Está una victoria Creo que queda Mucho partido Muchas jornadas Quedan 5 jornadas Queda aún mucho Pescado por vender Pero era un partido Muy importante Después de las derrotas De Zalgiris Y de Efe Como estábamos comentando Un partido que creo Que tienen que estar orgullosos Como ya he dicho Los aficionados Del Valencia Y seguir jugando En estas 5 que quedan Vamos a seguir Con el último partido Del jueves Que es el Armani Bueno, el Madrid Y Armani Un partido a priori Bueno, acaba Muy, muy, muy Ya os diré Muy ajustado Con un empate A falta de un minuto Acaba ganando 91-87 Gracias a meter Los tiros libres Un partido Que el Armani Venía muy crecido Y un partido Donde el Madrid Tuvo que sudar Porque era Un partido muy importante Para seguir Siendo segundo Y teniendo una ventaja De una victoria Hay que hablar Que no lo hablamos Que el Madrid Venía de una derrota En Efes Un partido de Bueno, un partido Así en resumen Un tercer cuarto Muy malo Y un último cuarto Muy bueno Remontaron 17 puntos Y estuvieron a un tiro De empatar Y ganar el partido Así que creo Que un poco agridulce Creo que Lo bueno es el último cuarto Y el bueno es Lo malo es el tercer cuarto Y un partido De donde Armani y Milal Iba crecido Armani y Milal No tuvo miedo Fue muy físico No tuvo miedo A los interiores del Madrid Como estamos viendo aquí Con Nicolomeli Un Armani y Milal Que venían Pues eso Intentando pues Estar dentro del top 8 Que la verdad Que con esta derrota Se les pone Muy 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 complicado Yo aún no les daba Por Ya fuera de la competición Bueno De la carrera Por entrar en el top 8 Y con esta derrota Ya casi os lo digo Aquí estamos viendo Un triple de Musa Musa acaba Haciendo un partidazo Ya lo veremos Con más de 35 puntos De valoración Creo que acaba con 38 Aquí estamos viendo Un tapón Y como corre en Madrid Cuando le gusta correr Y aquí estamos viendo Pues como Hanga cuando tiene las piernas Y está bien físicamente Puede ser determinante En este tipo de De juego tan físico Y estábamos viendo Pues eso Que cada equipo Estaba luchando Cada equipo Con sus armas Aquí estamos viendo Brandon Davis Que bueno Hace saltar a Poirier Pero estamos viendo Diferencias de Un cuarto te lo ganó yo Un cuarto te lo ganó tú Era un partido Muy bonito de ver Un partido De tú a tú Y la verdad Que bueno Aquí ya en el último cuarto Ya El Chacho muy bien Y aquí estamos viendo El Zonja Estuvo muy finalizador Metiendo tiros muy importantes Y aquí estamos viendo Como Como bueno Poco a poco Iba el Madrid remontando Y ya Iban tres arriba Aquí estamos viendo Como un triple de pangos Que luego creo que Se acaba lesionando Y creo que se vuelve A lesionar otra vez de nuevo Napier estuvo muy bien También Y estamos viendo aquí Pues bueno Esos palmeos de Dede Que bueno Lo orienta Y ya estamos diciendo Musa Acaba con un partidazo Que ahora veremos Sus números Aquí Estamos viendo Una suerte A falta de un minuto Bueno Menos de un minuto 55 segundos Empate a 84 Y aquí los tiros libres Y fallos En la toma de decisiones De los italianos Pues provocan eso Aquí estamos viendo Una jugada muy buena De Sergio Rodríguez Leyendo el picanrón central Acabando tabares Para mí Esta ganasta Fue muy importante Aquí estamos viendo Como Napier lo intenta No llega Vuelve otra vez Pase Boyd más Mete este triple Que se ponen a uno A falta de cinco segundos Pero ya está Intentaron hacer las faltas Tiros libres Y acaba el partido 91-87 Una gran victoria Para el equipo blanco Para seguir Como ya estamos diciendo Por la lucha Del segundo Segundo puesto Incluso del primero Aunque parece que Olimpiaco Se va a llevar Ese 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 primer puesto ¿No? Y estamos viendo Pues bueno En puntos 91-87 Como ya hemos hablado En rebotes Lo acaba ganando 34-30 En asistencias 16-19 En faltas Pues un poco Más faltas Los Ya te lo diré Los italianos Con 20-28 En tiros libres 26 de 32 26 tiros libres Metidos Con 81% Números muy buenos 19-23 Con 82% Para Olimpia En tiros de 2 Meten los 2 22 cada uno Pero con 3 tiros menos El Madrid 37 con casi un 60% Y estamos viendo aquí Pues en tiros de 3 Como en ninguno De los dos equipos Con un 7 de 25 El Real Madrid Con un 28% Y un 8 de 19 Con 42% El Real Madrid ¿No? Y aquí vamos a ver El jugador de la jornada Que yo creo que para mí Es con 27 puntos Y 38 de valoración Porque se Saca 10 faltas En A favor Creo que Musa Un partidazo 38 de valoración Es un partidazo Tabares con 8 rebotes Asistencia Sergio Rodríguez Que lleva ya jugando Un par de partidos Muy buenos Creo que ya está volviendo A coger tono Creo que Que va a ser muy importante Para el Real Madrid En este último tramo Rudy con dos robos Está empezando A coger ritmo Y a volver a ser importante Tanto en defensa Como metiendo esos triples Liberados Y por la parte italiana Pues 17 puntos Y 24 de valoración Con 8 asistencias Napier Que ya hemos visto Ese triple Que empataba Meli con 7 rebotes Muy bien atacando Siempre los espacios A los pivotes Blancos Y Cavarrot Pues con un robo Que bueno Ya está Partido muy importante Como he dicho A Olimpia Milano Ya esta derrota Les complica mucho Entrar en posiciones De 2-8 O tener posibilidades Aunque hay 5 partidos Y creo que están A 3 victorias Luego lo veremos A final del vídeo Y es un partido Muy importante Y ya para acabar El partido de ayer Del Barça Estrella Roja Un partido muy disputado Un partido muy físico Un partido donde El Barcelona No se sintió cómodo Ninguna En un momento Del partido Si que es cierto Que lo estuvo controlando La gran mayoría Del partido Con ventajas De 8, 10 y 12 puntos En muchos momentos Del partido Pero con un gran campacho Que casi da El asalto al palau ¿No? Un partido Donde el Barcelona Necesitaba La victoria Era una final Por decirlo así Para estar En la lucha De tener ventaja En los play-offs Con la victoria Del Mónaco Y la derrota Del Fenerbahce Pues les obligaba Casi casi a ganar ¿No? Bien Muy buen partido De Satoranski Que estamos viendo Que está en línea En línea creciente Y estamos viendo Bueno Campacho Que jugó en muchos minutos Campacho Sigue siendo uno De los mejores bases De la Euroliga Y que estos tres años De fuera De la NBA No le han afectado Mucho ¿No? Mirotic Muy bien Acaba con 21 puntos Y máximo valorado Sí que es cierto Que entró Muy rápido En dos faltas Pero luego Se pudo mantener Muy buena Primera parte De abrieres Estamos viendo aquí Abriendo el campo Con si no me equivoco Cuatro triples Casi consecutivos Sin fallo Luego Para mí Aquí está El jugador Del partido Es Es Veseli Que acaba También con 21 puntos Muy importante Y estamos viendo Que el Barcelona En el final Del segundo cuarto Tuvo cinco minutos Muy buenos Que hicieron Presigiar Que rompían el partido Pero Un par de rebotes Y un par de tiros Complicados De Tiros difíciles De meter Pero que acabaron Entrando a Estrella Roja La distancia Hicieron de poco ¿No? Y aquí estamos viendo Como el Barcelona Vuelve a atacar Otra vez Y Campacho Vuelve a meter Un triplazo Y vuelve a acercarse ¿No? El Barcelona No acaba de despegar Y de irse en el marcador Y aquí Bueno Entró un poco El show De Veseli ¿No? Gracias a las ocho asistencias Que ya veremos De Jokovaitis Pero bueno Estamos viendo Que Vildosa También con Con problemas de falta No acabó entrando Pero también Teniendo mucha pólvora Estrella Roja Tiene mucha pólvora Ya lo podemos ver aquí Y aquí estamos viendo Pues bueno Defensa correr El último cuarto Que empezaron Empatados Y bueno Este partido Este 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 robo Más triple Fue decisivo Para mí Para tener esas ventajas ¿No? Aquí ya estamos viendo Aquí un poquito Aquí la ganasta del partido A falta de Nada De décimas Metes al último segundo Veseli Que Para mí fue el mejor Con Mirotic Con 21 puntos Creo que acabaron Con 45 de valoración Entre los dos Y Y ya estábamos viendo Pues eso Ventajas Que Estaban Sobre los siete puntos Aquí una falta Tonta de Da Silva Daba una esperanza Así A A Estrella Roja Aquí estamos viendo Pues nada Una canasta Y ya Intentaban a la esperada Estrella Roja Acabar Y acabó el partido Pues eso Con 85 79 Un partido Complicado Un partido Muy difícil Un partido Donde la Estrella Roja Dio cara a su piel A su derrota Chapó por la Estrella Roja Un palao Que lleva cinco vituras consecutivas Que necesita el Barcelona Hacer un fortín en su casa Para Para seguir En esa carrera De estar entre los cuatro primeros Y vamos a hablar un poco Como siempre Ahora Como siempre De las estadísticas ¿No? Puntos y tal En rebotes 31 29 Muy parejo Asistencias 21 18 Ya sabemos que Barcelona Siempre está muy por encima De las 20 O muy cerca de las 20 asistencias Uno de los mejores equipos Moviéndola En falta 18 20 Tiros libres 15 17 Para los dos Con un 88 Con un 2 En tiros de 2 20 37 Un 54% Que está muy bien 17 37 46% Para La Estrella Roja Para los servios Y 10 20 Y 10 23 Si nos estamos dando cuenta Esos tres puntitos De canastas De Esos tres canastas De dos más Que son esos puntos Son la La diferencia ¿No? Volvemos a hablar De otro partido Muy ajustado De esta Euroliga Que tiene Que está siendo Espectacular ¿No? Cuando vemos las estadísticas Es que son prácticamente Los mismos tiros anotados ¿No? Y los más destacados Como ya estábamos hablando Por la parte culé Azulgrana 21 puntos Y 24 de valoración Para Para Mirotic Besi le acaba con seis puntos Con seis rebotes Como siendo el máximo rebotador Pero también le da 21 puntos de valoración Yoko Baitis Con ocho asistencias Muy bien Con ocho puntos Si no me equivoqué Y ocho asistencias Mirotic acaba con dos robos Muy bien Tengo que decir también Satolansky Que estuvo muy bien En el principio Del primer cuarto Siendo muy agresivo Y metiendo algún triple importante ¿No? Campacho En el otro En el otro Un partido más ¿No? Campacho es muy bueno 24 puntos 24 de valoración Con cuatro asistencias Markovic con tres robos Como máximo ladrón Y siete rebotes de Ventil Que empezó un primer cuarto Muy bueno Con casi seis o ocho puntos Consecutivos ¿No? Y un partido Que como ya comentábamos Era muy importante Para seguir En la lucha Por Ya os lo contaré Por la Tener ventaja Un partido Que se necesitaba Para las Bueno Para la carrera De Una victoria Para no estar descolgado De esas Dos victorias Por encima De Madrid Y Mónaco Con una más Y aprovechar Esa derrota De Fenerbahce ¿No? Y ahora estamos viendo Pues la 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 clasificación Con Olimpiakos Siguiendo Siendo primero Real Madrid Con 20 victorias Segundo Barcelona Con 19 Tercero Empatado Con Mónaco Cuarto ¿No? Fenerbahce Queda quinto Con 17 Estamos viendo Vasconia Que estaba empatado Con Maccabi Y Partizan Que ganaron Sus partidos Pues están Por encima Con una victoria De más El rompe Vasconia Rompe Con 15 Y estábamos viendo Empatado también Salguiris Con 15 Y Valencia Basquete Con 14 En posición Número décima ¿No? Quedan cinco jornadas Y aún está todo Por decidir ¿No? Estamos viendo Que Efes Está también Con 14 Y ya Por debajo Ya 12 Bueno Virtus con 13 Armani Con 12 Estrella Con 12 Bayer De Múnich Con 11 Panathina Con 10 Alba Eberlin Y Asbel Con 8 ¿No? Una jornada Que ha sido Maravillosa Una jornada Que nos dice Que vamos a seguir Viendo jornadas Espectaculares Y una jornada Que a todo Que le gusta El baloncesto Ha tenido que disfrutar Sí o sí ¿No? Ya te da mucho La chapa Son 25 minutos De jornada Han sido cuatro partidos Se ha explicado Todo lo mejor posible Si te ha gustado Dale un me gusta Si no estás suscrito Suscríbete Que estamos ganando Muchos suscriptores Te agradezco El apoyo Que le estáis dando A los vídeos Si os quiere Y nada La siguiente jornada Mucho más seguro Así que No te olvides Disfruta del baloncesto Chao No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides